El otro asunto es el regreso de los niños a clases. No se me hace que pueda pensar alguien en una sana lógica que nuestros niños, nuestros jóvenes regresen en junio. La propuesta que yo voy a hacer, dirigiendo un escrito al Secretario de Educación Pública, es que las clases para concluir este ciclo escolar se inician en agosto. Que sea agosto y septiembre para terminar el presente año escolar y en octubre se arranque el siguiente año escolar. Y con eso habríamos solamente perdido un mes, que fácilmente se recupera. Y así no exponemos a los niños a regresar a sus actividades y a ser motivo de contagio. Dejarlos mayo, junio y julio en el confinamiento en casa. Que agosto y septiembre sean los meses para concluir el actual ciclo escolar y que en octubre se arranque el ciclo escolar 2020-2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!